...niño, carismático, salsero, cantautor como yo, somos porigua, nacido en Nueva York y se crió en la isla del encanto Puerto Rico, con un estilo único y arrancamos ya con una salsita sabrosa que se llama Mi Bandera a la Luna Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Candelo, a los estudios de Junque 92.9 Candelo, buenos días y gracias por estar en el estudio Buenos días Nery, también Dios te bendiga a ti, a su hermoso público, es un honor estar aquí en este día tan especial para mí Bueno, yo quiero romper con decir algo muy importante y sé que muchos artistas se molestan conmigo porque lo digo y lo voy a decir siempre, ¿de dónde tú eres? Yo soy puertorriqueño ¿Y vive en dónde, reside en dónde? Yo sigo ahora mismo en la ciudad de Kissimmee, en Florida ¿Y cómo llegaste aquí? Yo llegué aquí porque llevo 65 años de carrera, luchando, soy un luchador, soy un canto autor puertorriqueño nacido en la ciudad de Nueva York, pero a la verdad de 6 años Mi familia vino para el pueblito de Vega Alta Oh, nice, nice, te felicito Te hago todas esas preguntas, Candelo, porque necesito que te sientas orgulloso de que hayas llegado aquí porque tengo muchos artistas puertorriqueños, hermanos míos, aquí, de aquí, de la isla Oye, no quieren venir a la emisora porque es muy lejos Sin embargo, tú te montaste en un avión y llegaste aquí No, ellos quieren por teléfono Porque yo me he arrastrado con las curetas como también tu maestro Anyway, Candelo, háblame un poquito de todo Aquí yo tengo tu biografía, pero yo quiero que me digas tú, que me hables tú, porque tú también formaste parte de los Brooklyn Boys. Y para esa época yo vivía en Nueva York, te voy a decir más, en el 1997 fue cuando ocurrió aquí, si la mente no me falla, Hugo, el huracán. Exacto, yo vivía en Brooklyn. Mira para allá. Háblame de tu trayectoria y cómo es que llegas a La Salsa. Yo llego a La Salsa porque los Brooklyn Boys cantaban de todo, y el fundador de los Brooklyn Boys es este servidor. Yo, en la escuela superior intermedia, yo siempre podía trabajar en el canto, de baile, de actuación, en el Pueblito de la Alta. Aquí fue que yo me empecé a rastrear con la música, y para decirte, la verdad, siempre ha estado en mis penas. Entonces, para poder continuar mis estudios, pues yo trabajaba en un restaurante, que todavía existe, en Paucecos, Catanio. ¡Vos vaya a comer! ¡Alper! Entonces me conocían como un ángel, el mozo que canta. Entonces había un trío que se llamaba el trío de los amigos, y yo les decía, dame un break. Me dieron un break, me dieron un cantado un día, y me dieron, no, porque si te da música cantando, nos quitas el guiso, el guiso. Sí, la envidia. Porque ya tú sabes, porque yo también, que entonces yo, pues, nunca pensé, sirviendo de cabarrón a Ibi Chacón, al que era un lujo artista, y nunca pensé que iba a conocer a Ibi Ángel con él, que iba a tener hasta la mitad con él, porque siempre seguí luchando. Y tú sabes que en Nueva York, alquilé mi casita, que era de, quiero decirte lo alegre, ¿no? Lo tiene usted. Sí. Me quedé de sol, a ver, la de 14 años, y entonces, pues, yo, pues, me crié solito, mi abuelo murió, y tú sabes que son las parrandas. Ah, imagínate. Yo como pongo clases de, toco guitarra, y toco cuatro, pues, lo máximo junto a la guitarra, y entonces, hacía décimas, pues, me había cantado décimas. Ya tú tienes una asignación para el programa de la mañana, me dedicaste al pal de décimas. Claro. Aleluya, 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 yo como siento el deseo. Aquí en 93F, mira, con Nelita Rion, que aquí siempre hay mucho sabor, y se canta de todo, que no te olvide, si es. De Puerto Rico. ¿Estás rico? Está sabroso, y lo hace mejor. Ah, qué bien. Candelo, ok, hablando de todo un poco, tengo tu música aquí. ¿Esta es tu producción discográfica solo en salsa? En salsa. Ok, háblame de ella, te motivaste los temas, los escribiste tú, alguien te ayudó, los arreglos, ¿cómo? Esto es producido por el señor Eric Maldonado, París Estudio, de los Falsas Stars en Brandon, Tampa, Florida. Eric Maldonado es un excelente productor, y el que escribe estas canciones se llama, mi verdadero nombre es Angel Rosario. Guau, porque ese tema está brutal, vamos a escucharlo, Puerto Rico. Guau, porque ese tema está brutal, vamos a escucharlo.